Bueno, Chile chineando aquí con su sobrino, pero trayendo una medalla. ¿Qué significa esta medalla para vos? La verdad que muy contenta, muy feliz. Bueno, fueron 19 días bastante duros emocionalmente. Al final, bueno, se volvió un buen resultado. La verdad que contenta. Bueno, y ahora disfrutar de la familia porque fueron 19 días bastante cargado de emociones. ¿Vieron contrastes en los partidos, siempre viniendo de abajo? Sí, el fútbol es así. Nunca, 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 nunca hay nada escrito y al final, como guerreras, la verdad, fuimos a darlo todo y de ahí es donde se dan los resultados. Así que, bueno, ahora disfrutar. Correcto. Esta medalla has tenido varias. Te leí que esta significa algo muy especial para vos. Sí, bueno, este proceso ha tenido varias medallas en el ciclo olímpico y la verdad que esta no la habíamos logrado. Sí, por como fue todo, la invitación llegó en el mes de marzo, había que prepararse rápido y fue algo muy rápido, pero bueno, feliz con el resultado, la verdad. Correcto. ¿Y qué viene para Shirley? Ahorita, la semana, la próxima semana tengo examen, esto es lo que me preocupa ahorita y ya después voy a ver qué va a ser con mi futuro, pero ahorita solo disfrutar. ¿Por qué no seguiste en China? No. No, 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 no.